¡No, es muy bueno! ¡Lleva 14 segundos! Vale, no os miento si os digo que he intentado la intro como 250 veces, coma 3. Estos temas me ponen nervioso porque, para los que no lo sepan, Emanero se ha convertido en un referente para mí, tanto en el canal como en las reacciones en general. Es una persona que trae mucho talento en los temas que hace y trae, sobre todo, trajes. Aquí traigo a los hombres de los trajes. ¿Qué expresión de elegancia máxima hay una persona, mujer u hombre, con su traje o su vestido? Así elegante. ¡Guau, eh! Vale, comentaros un poquito a BM y a Emanero, obviamente. Ya los he traído al canal, ya los he reaccionado, pero a Onda Sabanera y a Mario Luis nunca los he traído al canal. De hecho, de escucharlos, los he podido escuchar así más de refilón, con lo cual es un contacto un poco de cero, o sea, de que no los he escuchado mucho, ¿vale? Entonces, siempre me trae artistas muy top, sobre todo artistas que llevan haciendo música muchos años, con lo cual para mí es gozoso disfrutar de gente que es muy pro. Es que está la gente que... o sea, tú puedes traer artistas que sean buenos, así, que digas, ah, mira, pues del género nuevo son top, pero es que este hombre trae a leyendas. Cuando tú eres leyenda, te vas a un apartado en el que estás tú solo. No compites ya. No hay competición, es decir, eres el mejor y ya está. Entonces, por favor. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a denunciar A una mujer que me hizo mal Que sea dueño de mi vida La muy atrevida Que no vuelva más No quiero ni... No eres muy bueno. Lleva 14 segundos. Vale, en este canal, la gente lo sabe, yo no soy de gritar. No soy de las reacciones del... Oh, ah, ¿sabes? No. O sea, yo soy una persona que soy tranquila, me consigo una persona tranquila, y no tiendo a gritar. A mí no me hace falta gritar. Yo reacciono, pues como me sale. Pero de verdad, sinceramente, me suena a cuando escuchabas el reggaetón antiguo, cómo empezaban los temitas así como una baladita así... No sé, me parece que no va a romper así. Entiendo. Porque, claro, los temas de manero no suelen ser así. Pero el principio de este caballero... Yo no sé, tío. De todas formas, tío. Es que yo, de verdad... Es que encima... Me vais a corroborar en comentarios. Pero cuando tú a una persona, así jovencilla, que va muy tatuada, le pones traje... Yo no sé qué pasa, que lejos de chocarte y decir es que el traje con los tatuajes... Es que se combinan y se convierte en un Yelterman por cuatro, ¿sabes? Es una cosa loca. Vale, intenta callarte durante la reacción. Sé que va a ser complicado, pero intenta, ¿sabes? Retrotragerte. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a denunciar a una mujer que me hizo mal que se adueñó de mi vida la muy atrevida que no vuelva más. No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien. Pero si la... ¿Es una mesa? Es que es una... O sea, si tuviésemos que catalogar una mesa que lleve la mayor parte de los pecados capitales, la tienes ahí. O sea, jugando, apostando, bebiendo con las cartas, de verdad, y fumando. Toda esta mesa es letal. Joder, qué elegancia, macho. Madre mía. No, este tema es muy bueno, ¿eh? Buah, es que estaba pensando. El anterior que reaccioné, dije, buah, se va a mis favoritos. No sé cómo... O sea, no sé qué va a pasar después. Pero la cara de manero es como... Lo volví a hacer. Esta cara es de... Tío, lo he vuelto a hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Es un don? ¿Es algo intrínseco mío? Pero lo volví a hacer, ¿eh? Nada, es que son muy buenos, ¿eh? Es que este tío ha tenido una idea magistral de traer a gente súper pro, tío. ¡Guau! Si la ven, díganle que devuelva lo que se ha robado se fue hace un par de meses tiene un cora y me pertenece Si la ven, díganle que devuelva... La facha de BM, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mesa? ¿Qué es esta situación? No entiendo nada, de verdad. Lo que se ha robado que me ha dejado en la lona resultas de ser ladrona Yo le di mi corazón yo le di hasta el alma le di la vida entera y se la llevo y aunque tengo la intención de recuperarla la quiero ver pagar por lo que me robo Tremenda ladrona Mira como me tapo... No, Emanero Es que haces las cosas muy bien, tío Es que haces las cosas muy bien, ¿eh? Este hombre ha publicado hace poco en su Instagram que tiene conciertos que va a hacer lives Todo el mundo va a comprar las entradas Yo porque vivo lejos Pero comprarlas es que no sé qué hacéis aquí viendo mi reacción Era comprar ya la entrada de este señor Por favor Sinceramente he de confesar y esto no me pasa con... Es muy difícil que pasa con artistas Me pongo a este señor con sus canciones en bucle mientras me tomo mi whiskycito aquí detrás aquí cuando estoy ya en la penumbra que nadie me ve Sí Es ese tipo de temas Esto luego cuando pasen los años esto va a envejecer de la hostia Acordaos de mí, ¿eh? Esto va a envejecer muy fino Y es que aún quedan los dos titanes del tema que no han cantado aún Claro Es que, a ver Robo tremenda ladrona Mira como me estafó Me dejó tirado y sin amor Contando las horas Llorando en mi habitación ¿Quién curará este dolor? Me robaste sin macar y sin armas de fuego Te marchaste sin decir hasta luego Sé que parece que estoy bien Pero si la ven Si la ven Díganle Que le digo Que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses Tiene un co... La voz de este caballero, ¿eh? La voz de este señor, tío Es que... Es que... Si estáis en casa Deberíais quitaros el sombrero O quitaos lo que tengáis Lo que tengáis en la cabeza Deberíais quitaroslo Por respeto a este señor Joder... Es que me pongo En estas reacciones Me pongo muy fangirl Yo lo sé Yo lo siento Pero es que... ¿Qué hago? Estoy bien Pero si la ven Si la ven Díganle ¿Qué le digo? Que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses Tiene un cora y me pertenece Si la ven Díganle Que devuelva lo que se ha robado Que me ha dejado en la lona Resultaste ser ladrona Ahora pasan los días Las noches Semanas Y meses Me encuentro encerrado Y eso me enloquece Es que... Es que es... Es ver la alineación Del mejor equipo del mundo No voy a decir cuál es Porque literalmente Me hundís el canal Si digo cuál es Pero es así Es ver jugar al mejor equipo del mundo Entonces... O sea... Sabes que vas a ver calidad Entonces te sientas y disfrutas Y ya está No tenéis que hacer nada más Es que es una fantasía esto, tío A todos les decía Cuando yo te amaba Que eras la mujer Que siempre soñaba Pero cómo olvidar La noche en el sillón Y los desayunos En mi habitación Me robas el aire Mi respiración Debes cesar en la prisión Es que la fachita De este caballero Con el pañuelo de seda rojo Porque tiene el pelo rojo O tiene así combinación De rojo y negro Y las uñas negras Que combinan también Con el rojo y el negro Es que no sois conscientes De la facha De este caballero Es increíble En la prisión Ella tiene algo mío Que hace tiempo quiero recuperar Me engañó como un nere Y aunque desconfío Por la noche la salgo a buscar Y si la ven Dígale Que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses Tiene un por ahí me pertenece Si la ven Dígale Que devuelva lo que se ha robado Mira, me parece precioso Que la generación jovencita Pueda invocar O tenga el poder De tener la clase De poder invitar A estas dos leyendas Porque yo soy una persona Que efectivamente Aunque hay géneros Que no trabajo O artistas que no conozco Que son de la vieja escuela Mi respeto es profundo Porque solo tienes que escucharlos Cantar un ratito Y sabes de dónde vienen Y esto Este tipo de temas Que traen a gente Que lleva muchos años Haciendo música Es respeto Y hay que dárselo también O sea, independiente De que tema te guste o no Esto es respeto Esto es respeto Y hay que dárselo Porque lo merecen Porque llevan 340.000 años en la música Y no se han bajado De donde están Entonces Cuidado Porque eso Me ha dejado en la lona Resultaste ser Ladrona Esto es una locura Esto ha sido una locura Ay, manero Esto no se sabe Es que sí, joder Coño La pregunta ahora es ¿Se va este tema A mi top 1 De manero? Guay Es que lo ha hecho muy bien Es que suena De la hostia Porque claro Vosotros ahora Después de cámaras No me veis Pero yo Cojo este tema Lo pongo en Spotify Y po, 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 po Todo el puto día Todo el puto día Sin más que decir Me gustaría que Me recomendéis temas De los dos artistas Que menos había traído al canal O que conocía menos Por favor De Onda Sabanera Y de Mario Luis Necesito Necesito Por favor En serio Estos artistas La forma que tienen De obtener beneficio Es obviamente Con los vídeos de YouTube Con los videoclips Que vemos Y que visualizamos Pero Pero También Con los lives Que es con lo que entiendo Que ganan su porcentaje Más tocho Su sustento Por favor O sea No me No gano nada No estoy promocionando O sea A mi no me dan nada Pero yo creo que Por amor al arte Por amor a estas cosas Comprar los tickets De este señor Comprar los Los Estas Las entradas Por el amor de Cristo O sea Si algo hay En lo que gastárselo Yo creo que es En este tipo de cosas Tío Bueno yo me voy ya Porque no se ni en que día vivo Pero si me gustaría Que en comentarios Me pongáis Un top 3 De los temas favoritos Vuestros de manera Si ponéis Ojo Si ponéis Muchos comentarios De eso Yo me comprometo En un par de días Cuando lea todos los comentarios A dejar Mi lista personal Fijada En ese vídeo De los que para mi Son los 3 mejores Me comprometo Nunca me mojo Pero me comprometo Dejar los 3 mejores En el comentario fijado Si hay muchos comentarios Poniéndome Los favoritos Que tenéis vosotros Esto es brutal Tenemos que apoyarlo Un montón Porque Esto es la hostia Por mi parte Ya está Nos vemos en la próxima Chao Que me ha dejado En la lona Resultas de ser Ladrona Yo le di mi corazón Yo le di hasta la